Muchas gracias, muy buenas tardes, es un gusto saludarles, efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social llevó a cabo el foro Avances y Desafíos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Ministro de Desarrollo Social, Alcividades Vázquez, señaló que no quieren una sociedad dependiente y que seguirán combatiendo la pobreza y pobreza extrema con un aporte del 44% del presupuesto nacional del Estado en la agenda social. Si de algo nos queremos compenetrar es en el desarrollo humano, en la gente, en tratar de hacerles frente, pero de verdad con políticas integrales a combatir la pobreza y la pobreza extrema. No queremos seguir aumentando una población dependiente, queremos una población que luche junto a nosotros para salir de ese entorno. Porque la democracia real y la independencia de un país parte alimentando a su población. Si no podemos alimentar la población no podemos hablar de soberanía. El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional tiene como objetivo promover el consumo diario de 5 porciones de frutas y hortalizas a fin de contribuir a la prevención de diversas enfermedades crónicas asociadas a la alimentación. El desafío principal es el hambre. Tener un país donde exista tanta riqueza, donde haya mucha gente que efectivamente pueda ganar hasta 50 veces más que el más pobre, es muy triste. El hambre es casi un crimen en un país tan opulento como Panamá. En el foro de los especialistas expusieron la idea de crear un marco jurídico de derechos humanos especializados en seguridad alimentaria. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de C24 Noticias. Buenas tardes.